Britney Spears recientemente llegó a un acuerdo legal con su padre, James Spears, que la dejó en una posición financiera desfavorable, teniendo que pagar más de 2 millones de dólares en honorarios legales, ese arreglo marcó el final de una larga batalla legal relacionada con la tutela que controlaba su vida y su carrera, una situación que Britney ha dicho que le destruyó la vida. Además de las noticias sobre su acuerdo legal, Britney ha vuelto a ser el centro de atención tras publicar un video en Instagram donde se burla de su hermana menor, Jamie Lynn Spears. En el video, Britney imita a su asistente británica y se mofa de Jamie Lynn, refiriéndose a su participación en el reality show I Am Celebrity Get Me Out Of Here, donde Jamie Lynn se duchó en una tina en la jungla. El video ha avivado las llamas de una relación ya tensa entre las hermanas, que ha sido pública y tumultuosa, especialmente desde que Britney acusó a Jamie Lynn la falta de apoyo durante su tutela.